Al barrio Bellavista, porque como te contábamos en el día de ayer y en otras oportunidades, robo de cables, por ejemplo, que dejan a todo un barrio sin el servicio, ese que se roba, en este caso tenemos que hablar de robo de medidores de agua, que en otra oportunidad también lo hemos mencionado. En este caso quedó el barrio Bellavista sin este servicio. Escucho los perros que ladran y me asomé, pero no vi nada. Bueno, me volví a la cama. Y bueno, esta mañana todos los medidores. Tres de la misma cuadra, de la misma mano. De la otra mano son distribuidoras, hay un galpón cerrado, bueno, no hay muchos vecinos de ese lado, así que trabajaron tranquilos. En Aguas Santas Vecinas me dijeron que tienen que pasarlo a una cuadrilla, y la cuadrilla después, no sé, que llame a la tarde para ver si estamos enlistados. Pero eso viene mal. Por eso mismo ahora justo empecé a buscar, encontré una cupla para ver si lo puedo amortizar yo el tema, hago la unión y por lo menos que me siga entrando agua, que no siga saliendo aparte. Pero no es solo, esto hace 15 días, 20 días que está esta gente. Este hace un mes, por lo menos que está. El nuestro no, esta mañana, pero ahora tengo que resolverlo porque... Aparte de eso, no sé si vamos a pasar lo mismo que esto, vamos a estar un mes. Entonces lo tengo que resolver yo, ya por suerte encontré una cupla para poder... No se pudieron llevar el bronce, es la segunda vez que me roban. Se llevaron el otro que era de bronce, y bueno, ahora se han querido llevar el cabezal de bronce y no han podido. Entonces más el daño que han hecho, pero bueno, picaportes, más daño que te causan, porque una batería la venden en mil pesos y a vos te cuesta 20 palos una batería. A las 7 de la tarde vos salís a la casa y no hay más nadie, básicamente. Es así. O sea, acá las cosas las solucionan a uno. Bueno, reciente terminé de contar fuera de cámara, el problema tuvimos con un animalito que se metió en una casa, lo pudimos sacar, y estuve más de 40 minutos llamando a distintos teléfonos de municipalidad y nunca me contestó nadie. Y que lo solucioné a los vecinos, conseguimos un hogar de tránsito, la pudimos llevar, estaba lastimada, pero acá, como te dije antes, la municipalidad viene a molestar a la gente que trabaja. A molestar, acá hay una distribuidora, allá hay una envasadora, una fábrica de pincel, viene a molestar a la gente que trabaja. Ahora, cuando vos necesitas algo de ellos, bien, gracias. Es así, toda la vida fue igual acá. Acá no hay un alma, nunca pasa nadie. Ahora, para hacer multa, como te dije antes fuera de cámara también, tuve un problema con un teléfonos urbano que la verdad no le dije nada. Le dije, toca, le timbre al vecino, porque te explico, le digo. La gente se deja el auto arriba de la vereda de noche porque te roban la batería. Claro, eso es otro de los problemas acá. Se ve que no le gustó lo que le dije y llamó al comando. En un minuto tenía el comando acá, discutiendo conmigo por qué. Yo no hice nada, yo lo que le dije es que le toque timbre al vecino, que tenemos ese problema. Porque vos no estás, le digo, cuando te vienen a robar la batería. Para la multita sí están, para la multita, para el auto en la vereda, para ellos sí están. Vamos a quedarnos ahora con...